Y llovió sin motivo aparente, llovió como llueve en el vierzo en el mes de abril Entre tú y yo llovió todo el año seguido, llovió y te fuiste porque no querías ver Y yo me quedé Nada es igual desde que tú no estás Las paredes son murallas y la lija oscuridad El tren equivocó el trayecto una vez más Se llevó toda esperanza, se llevó nuestra alianza Y llovió como llueve en silencio Lllovió sin pedirnos permiso Lllovió arrastrando esperanza, borrando las huellas, calando hasta el alma Llovió sobre las agujas de nuestro reloj Oxidando el tiempo, ahogando nuestro amor Y en su intento de llegar al centro del lamento Lo que yace inquieto No es frío y más intenso En medio de este invierno Por eso estoy tan muerto Por eso me inundó Por eso soy inundó Y llovió como llueve en silencio Llovió sin pedirnos permiso Llovió arrastrando esperanza, borrando las huellas, calando hasta el alma Llovió diluyendo tu ausencia Llovió sumergiendo el recuerdo Llovió sin motivo aparente Llegó de repente Llevándose todo Llovió como llueve en silencio Llovió sin pedirnos permiso Llovió arrastrando esperanza, borrando las huellas, calando hasta el alma Llovió diluyendo tu ausencia Llovió sumergiendo el recuerdo Llovió sin motivo aparente Llegó de repente Llevándose todo